¿Cómo se produce el dinero? ¿Qué es lo que yo hago para ganar dinero? Los ricos hacen las cosas de cierta manera. El dinero es un subproducto de lo que tú aportas a la sociedad. Haciéndonos las preguntas correctas, podemos empezar a encontrar las respuestas correctas. ¿Qué tan necesario es lo que tú haces? ¿Qué tan hábil eres en aquello que haces? ¿Qué tan fácil es reemplazarte? ¿Cuáles son las habilidades que yo tengo que desarrollar para ir en el camino de aumentar los ingresos? ¿Tú qué le recomendarías a esa persona que quiera aumentar sus ingresos? La primera recomendación es como tener un nivel de conciencia acerca de por qué ganamos lo que ganamos. Entonces, eso nos lleva a una cuestión bien interesante y es ¿cómo se produce el dinero? O sea, ¿qué es lo que yo hago para ganar dinero? ¿Qué es lo que yo hago ahora mismo para ganar dinero? En términos generales, uno gana el equivalente a aquello en lo que uno se convierte. Es decir, por ejemplo, si tú ganas un millón de dólares, es probable, muy probable que tú tengas los hábitos de alguien de un millón de dólares, el pensamiento de alguien de un millón de dólares y que tú te dediques a las cosas a las que se dedican las personas que ganan un millón de dólares. Hay un libro que se me acaba de olvidar cómo se llama, lo voy a dejar en los comentarios, revisarlos. De todo lo interesante que tenía el libro, la palabra que más recuerdo es la siguiente. Los ricos hacen las cosas de cierta manera. Existen economistas ricos y pobres, existen médicos ricos y pobres. Los dos se dedican a lo mismo, es la misma profesión, pero uno de los dos hace las cosas de cierta manera. Y es algo en lo que vamos a profundizar ahora. Lo primero que yo diría es pensar qué es lo que yo hago ahora para intentar comprender por qué me gano lo que me gano. En ese sentido, por ejemplo, uno a la primera conclusión que hoy llega, el dinero es un subproducto de lo que tú aportas a la sociedad. Es decir, si tú barres la calle, ¿eso cuánta gente lo puede hacer? Cualquiera. No necesitas experiencia, no necesitas estudiar, no necesitas nada de pensar. O sea, tú mover la escoba, ¿qué es lo que ocurre? Que como todo el mundo lo puede hacer, entonces hay tanta gente dispuesta a hacerlo que la oferta de personas que lo podrían hacer presiona hacia abajo los salarios para eso. Ahora, ¿cuántas personas son capaces de hacer una operación de cerebro? Que pueden abrir una cabeza y mover cables allí. Son muy pocas. Son muy pocas. Esto presiona al alza en los salarios porque es la única manera en que tú puedes contratar a una mente de estas en tu hospital para que haga eso. Entonces, ¿cuánto valor aporto yo? Eso es algo muy subjetivo. Porque, por ejemplo, en lo que hablábamos en otro video, un amigo mío iba a vender su auto. Lo había tuneado, le había puesto un equipo de sonido nuevo, increíble, unas llantas anchas. Y cuando lo fue a vender, el comprador le dijo, te pago tanto. Y yo le digo, no, pero mira, tienes llantas, soné este equipo de sonido. Quitémoselo. Es subjetivo. Porque lo que para ti tiene valor, tal vez para la otra persona no tiene valor. Entonces, tú no puedes decir, no, lo que yo hago es muy valioso. No. No, servicio no para el que lo produce. El valor es para el que lo recibe. Por eso es que, por ejemplo, cuando uno emprende, uno dice, no, yo tengo una idea increíble. Y cuántas personas estarán dispuestas a comprarla, por ejemplo. Y allí es donde muchos emprendimientos fracasan. Lo primero es tener ese nivel de conciencia. Y a partir de allí, uno puede comenzar un proceso de aprendizaje a través del cual, haciéndonos las preguntas correctas, podemos empezar a encontrar las respuestas correctas. Es un camino y es un aprendizaje. Y con tu permiso, yo propondría tres líneas de pensamiento para empezar a construir esa arquitectura mental que nos puede llevar por el camino de aumentar los ingresos. Es lo que me funcionó a mí. Entonces, no es algo que yo me leía en un libro, sino que es algo que mi experiencia, ojo, podría hacer que eso no te lo funcione a mí y puede hacer que no le funcione a todo el mundo. Pero que cada uno de ustedes pueda encontrar que mis palabras y lo que estoy diciendo tiene lógica o tiene sentido. Eso se lo encontraremos cada uno de nosotros. Yo expresaré lo que a mí me ocurrió, lo que yo vi, si nunca me funcionó, vale. El primer punto que yo creo clave para ir en la línea a aumentar los ingresos, es que nos hagamos la pregunta, ¿qué tan necesario es lo que tú haces? Tu trabajo, como empleado o como emprendedor. Por ejemplo, nosotros hablábamos en un video de estos de finanzas, que en un momento de creces, tú tuvieses los gastos flexibles, y entonces te podrías cortar tu servicio de Netflix, de Spotify. Entonces, ¿qué tan necesario es Netflix? No, no es necesario. Yo debería guardarlo, no es debido a muerte. El Spotify y el gimnasio que pago cada mes, me muero si no voy. Es importante, pero es absolutamente necesario. Si necesito cortar ese gasto, tal vez lo cortaría. Entonces, lo que yo hago, el producto o servicio, mi trabajo, ¿qué tan necesario es? ¿Qué tan necesario soy para mi jefe o para mi empresa o para lo que yo hago, para mis clientes, para mis socios? ¿Qué tan necesario soy? Un segundo punto, una segunda idea que nos puede llevar por este camino de hacernos las preguntas correctas es, ¿qué tan hábil eres para lo que haces? Supongamos que lo que tú haces es muy necesario. Ahora, ¿qué tan hábil eres en aquello que haces? ¿Eres el mejor? ¿Eres mediocre? ¿Lo haces? ¿Dios me lleva? ¿Dios me trae? ¿Regular hongo? ¿Qué tan hábil eres en lo que haces? Y el tercer punto a tener en cuenta es, ¿qué tan fácil es reemplazarte? Por ejemplo, si yo soy el que hace la limpieza en la fábrica, ¿qué tan fácil es reemplazarme? Es solamente por poner un ejemplo, no por quitarle méritos a nadie. Pensemos en nuestro fuero interior, en la intimidad de nuestra casa. ¿Qué tan fácil es reemplazarte? ¿Es muy fácil? ¿Qué tan hábil soy lo que hago? ¿Soy el mejor? ¿Soy una referencia en mi progresión? ¿O qué tan necesario es lo que yo hago? ¿Es necesario realmente? Entonces fíjate que entre que soy o no soy necesario, entre que soy o no soy fácilmente reemplazable, y entre que soy o no soy hábil en lo que hago, el mejor en lo que hago, o mediocre, ahí está la clave de muchas cosas. Porque si uno llega a la conclusión de que lo que yo hago no es absolutamente necesario, no soy el mejor, ya estás muerto, no eres necesario, no eres el mejor, eres un mediocre. Y el tercero es fácilmente reemplazable. Mi hijo, la puerta está allí. Ahora, habiendo dicho esto, podemos decir, por ejemplo, que la pobreza o resuelva. O sea, tú para ser pobre no necesitas un plan. Lo único que no necesitas para ser pobre es dejar de hacer cosas. Acostarse en el sofá, dejarse llevar por la corriente, hacer lo que todo el mundo hace, estudiar lo que todo el mundo estudia, trabajar en lo que todo el mundo trabaja. O sea, ser pobre no necesita un plan o un esfuerzo extraordinario. Pero la riqueza sí, la riqueza sí necesita un plan. Es decir, por ejemplo, si yo quiero aumentar los ingresos, yo digo, bueno, dentro de lo que a mí me gusta hacer, yo que tengo que aprender para hacer lo mejor, yo no estoy pensando en el dinero, yo estoy pensando en los skills. Cuando yo estoy pensando en desarrollar habilidades, estoy pensando en servir, servir a los demás. Ándelo, y ya que estás hablando de skills, ¿cuáles serían esas skills que, independientemente de la profesión, a la que se dediquen, deben de sí usar y desarrollar? No, es que existen 10 mil millones de habilidades diferentes, pero es como en las inversiones. ¿Cuáles son las inversiones que me conviene hacer? Las que tengan que ver con mis preferencias, y eso es algo muy personal. O las que tengan que ver con mi perfil de riesgo, es algo muy personal. Entonces, hasta que yo no me conozca bien, o hasta que yo no te conozca bien a ti, yo no te podría decir, no, mira, según tu perfil y según tus preferencias, deberías enfocarte en este tipo de inversiones. Es algo muy personal. Es decir, yo te la dejo caer, pero tú tienes que encontrar la respuesta. ¿Cuáles son las habilidades que yo tengo que desarrollar para ir en el camino de aumentar los ingresos? Cuando yo pienso en habilidades, pienso en servir. La gente que se vuelve rica es la que piensa en servir. Todo mi mundo, todos los empresarios, los emprendedores, están pensando en cómo generar un producto o servicio de la máxima calidad al mejor precio posible. Es claro, cuando tú piensas en desarrollar habilidades, pensando en servir a los demás, y es que además, conviertes ese servir, no en convertirte en la madre Teresa de Calculte, sino en convertirte en un emprendedor. Porque entiendes que si desarrollas un modelo de negocio, y ese negocio lo pones en la mitad, entre tus habilidades y el cliente al que quieres servir, ese negocio es un vehículo a través del cual tú le vas a servir a él de la mejor manera posible. A eso se le llama monetizar el talento. Pero fíjate, uno como va subiendo como escaloncitos y escaloncitos y escaloncitos y escaloncitos, en una escalera que uno llama la escalera de valor, la escalera de los ingresos. Si yo como empleado quiero aumentar los ingresos, yo lo que tengo es que desarrollar habilidades pensando en lo que necesita la empresa. Si yo aprendo esto, esto lo necesita la empresa, y me conviero a tener mejor, tal vez piensen en mí para ascenderme o para subirme el salario. ¿Cuál es el problema de los empleados? Que un empleado tiene 24 horas. Entonces, los ingresos tienen un techo. ¿Cuál es el techo? El tiempo. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Porque el tiempo es una limitante, y cómo nosotros podemos quitarle esa limitante para que los ingresos exploten. Yo quiero aprovechar para invitar a la gente al seminario a aprender a invertir en dos días. Si a alguien le gustan las inversiones, a mí me encantan, el seminario es gratuito para los primeros 100 inscritos, después es de pago. Ya saben, comentar, estamos leyendo todos los comentarios, darle me gusta, darle mucho cariño y suscribirse. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Ari. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!